Bueno, ¿dónde está el encantador caballero? Lo que sea, ahora aparecerá. Acaba de aparecer el del abrigo de espiguilla, ¿lo veis? El que tiene cara de constipado. Sí, qué mono. Decidme lo que veis. No te va a gustar. Le acompaña un bombón que te saca por lo menos tres cabezas. ¿En serio? ¿Pero se tocan? Hombre, no se tocan. Pero se está comiendo una empanada con una cara de bobo. ¿Y se la come con hombre? Ansia, diría yo. Ese tío no ve más allá de su propia empanadilla. No hay nada que hacer. Porque es que nadie que esté enamorado puede comer con hambre. Menos mal que me he dado cuenta a tiempo. Comedor compulsivo. Cara de diabético. Fatal, no me gusta. ¿Qué he estado haciendo ahora? Va a tocar tu hombro dentro de cinco segundos. ¿Carlota? ¡Hombre! ¡Aquí! Qué bien que hayas venido. ¿Qué tal? Relajada. Pero muy fenomenal. ¿Y tu estómago? Ella fue una gilipollez. Encima yo que tengo mal el estómago. Claro. Son bonitos los dibujos. ¿Te gustan? Un poco salvajes, ¿no? Para nada. Yo creo que son perfectos. ¿Quién quiere ver ahora a horteradas o mariconadas en un cómic? Tienen fuerza y eso es lo que vale. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de Santi? Él me ayuda con los textos. Sí, claro que me acuerdo. Mira, estas son mis amigas. Juan y Natalia. Hola. Juan, te llamas como un pavo. ¿Y tú cómo te llamas, guapa? ¿Me puedes llamar Santiago? No te jode. Es mi mejor amigo. Pues parece muy simpático. Nos conocemos desde el colegio. Es un cachondo. Bueno, yo me voy a ir a casa porque es que tengo sueño. Sí, yo también. Nos vamos todas. ¿Tan pronto? ¿Van a poner un corto gore luego? Es que todavía no hemos cenado y el core... Bueno, yo igual puedo quedarme. Está todo el mundo preguntando por ti. ¿Pero prestáis un minutito? Venga. Bueno, hasta luego. ¿Qué? No hace falta que me digáis nada. No soy tonta. Me he equivocado y lo reconozco. Ese tío es un imbécil.